El gobernador del departamento de Arauca instaló el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Tres proyectos fueron radicados en la Secretaría de la Asamblea de Arauca. El gobernador del departamento de Arauca instaló el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Tres proyectos fueron radicados, entre ellos el mejoramiento del escenario deportivo del boxeo. Si convocamos a sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, segundo periodo extra, con la intención de poder presentar tres proyectos de ordenanza. Uno es un proyecto donde Arauca fue seleccionada como sede del Campeonato Nacional de Boxeo y queremos organizar el escenario deportivo donde se va a realizar esta actividad con la intención de poder que se lleven una imagen. Tuve la oportunidad de visitar qué día el escenario deportivo cuando la visita o la llegada de Camila Camilo al departamento de Arauca. Y vi que era un escenario que no está en las mejores condiciones y por eso queremos adecuarlo, ya que vamos a hacer sede. Y este es el proyecto de ordenanza principal. Todos son importantes, pero el principal sería por cuestión de tiempo, ya que finalizando el mes de junio vamos a hacer sede de este importante evento. Esto nos permite reactivar la economía y por supuesto darle la bienvenida a la gente que viene de diferentes regiones del país. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que la inversión que se hará en este escenario deportivo es de 200 millones de pesos. Es una inversión que no supera los 200 millones de pesos, es una inversión donde se le va a hacer adecuación y por supuesto se van a organizar unos souvenirs para las diferentes delegaciones que vienen a este importante evento. El primer mandatario de los araucanos dijo que también hay otros proyectos que superan los mil millones de pesos para funcionamiento de la administración departamental. Hay otro proyecto de ordenanza que es la adición de mil novecientos millones de pesos, que son recursos de ley que van para el tema de funcionamiento, que vamos a fortalecer el tema de funcionamiento de la administración departamental. Y hay un tercer proyecto de ordenanza que son un proyecto de vigencia inspirada. Son los tres que se presentaron. Esperamos poder hacer un empalme entre las extraordinarias y las ordinarias que comienzan el primero de junio. La gente preguntará, pero ¿por qué comenzaron con las extraordinarias si solo faltan nueve o diez días para comenzar las ordinarias? Por cuestión de tiempo. Pero el tema del campeonato de boxeo, que para poder adelantar, que el Inder pueda adelantar el proceso, el tiempo es nuestro problema. Perder un día acá es un día menos que tenemos la posibilidad de poder adecuar este escenario deportivo. Ese fue el motivo principal por el cual llamamos a sesiones extraordinarias. También entregó detalles de la gestión hecha en la capital del país con algunos proyectos que vendrán para el departamento de Arauca. Tuvimos la oportunidad por el tema de calamidad familiar de estar unos días por fuera de la administración. Pedimos una semana también de descanso para poder compartir en familia. Y retomamos nuestras funciones el día martes ya. Y es acá donde tuvimos el espacio de poder llegar a diferentes ministerios, en este caso al Departamento para la Prosperidad Social. En unos proyectos que venimos desde la convocatoria pasada. En diciembre se cerró la convocatoria y pues hemos venido tocando puertas y ya se pudieron consolidar cinco de los proyectos que fueron presentados por el gobierno departamental. Son más de 8.500 millones de pesos que van para cinco municipios del departamento que van a permitir reactivar la economía. Estamos esperando la firma del convenio. Ahorita vienen los trámites administrativos para firmar el convenio. También se adelanta gestión para los tres municipios del departamento de Arauca que no están incluidos en los programas con enfoque territorial. De la misma manera también venimos adelantando gestiones en diferentes sectores, en el sector de Invías. Les decía dentro del recinto de la asamblea que hemos venido adelantando gestión para los tres municipios que no son Pérez, que es Arauca, Carabonorte y Puerto Rondón. Y hay una noticia bastante importante que esperamos que se pueda consolidar al finalizar el día de hoy. Hasta tanto no estén firmados los convenios, no podemos dar la noticia. Entonces, esa es una noticia bastante importante que va para vías terciarias de estos tres municipios. El gobierno departamental viene trabajando articuladamente con cada uno de los alcaldes de los municipios de esta región del país.